Otra vez, bien es el criterio del entrenador, pero siempre he tratado de ser muy objetivo y de darle oportunidades a todo el mundo, pero no, como le digo, así como dice Paredes, y ese día llegó lesionado y charlamos, pues evidentemente él no era la persona para estar en la titular ese día, como seguramente sí lo fue de muchos otros. Ser técnico no es para nada fácil. Diego, con el tema de la suplencia, ¿uno cómo hace como técnico para tener a los suplentes motivados? Para que digan, no, este man nunca me va a meter. ¿Usted cómo manejaba eso? ¿Cuál puede ser un buen consejo ahí? Pues básicamente yo siempre entendí que el fútbol a nivel de colegio debería ser un fútbol formativo y que todo el que está en una selección de fútbol debería tener derecho a jugar en algún momento. O sea, si el concepto fuera eminentemente competitivo, pues uno ponía a sus once y solo meter jugadores que uno crea, que aporten más o que solucionen algo que no esté pasando en la cancha. Pero yo creo que siempre yo trataba de darle minutos a todos los que podía en partidos en los que se podía hacer eso y sigue siendo mi que se pueda que entre más jugadores puedan jugar, mejor. Bueno, pues yo les voy a mostrar uno de los videos, vamos a ver si esto abre. Vamos a verlo. Pero bueno, mientras tanto, Berger, cuéntenos usted qué hay de su vida. Usted no ha pasado por acá, entonces quiero que nos hable un poco de usted, ya que antes de salir en vivo nos contó en lo que anda ahorita, en lo que está trabajando. Ah, bueno, pues para los que no se recuerdan, yo fui una de las víctimas del 7-0 en el Campín. ¿El 7-0? Sí. Ajá. Se ríe a Juanca, hombre. No lo revictimice. Sí, ya estoy renombrando y recordando esa noche. Y además que uno desde el día anterior no duerme bien, habíamos pasado por unos equipos bien bravos y era un equipo bueno, era muy muy bueno ese equipo. Rafa Vivas también estaba ahí en la titular, pues de este mismo equipo. No me acuerdo qué otro de la promoción estaba. ¿Higuera? Y Higuera, Higuera, Higuera también estaba, creo que más que todo éramos nosotros tres, ya después creo que nuestra promoción, creo que ya quitaron la Copa City TV para nuestra promoción, en el 2004 la jugamos, pero no nos fue para nada bien. Y bueno, pues ya empezaron los cambios técnicos y como decía Diego, pues cada uno se adapta como a las ideas y a las ideas que tiene cada técnico. Y pues yo no me adaptaba a las de Diego seguramente y pues bueno, pues también hay que ser conscientes y tener como ya también esa madurez para entender esas cosas. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad Berger, pero bueno, bacano que tienen esos recuerdos de ese partido. Yo tengo una anécdota con el ganso, lástima no se pudo conectar porque está de paseo, pero después de ese partido nos fuimos con Giral y bueno, bastante tristes por lo que pasó. Diego, usted en su episodio, porque también me hicieron la pregunta y quiero aprovechar, porque tomó esa decisión de, oiga, empezaron el año y a los 15 días van a jugar, o sea, porque usted pensó que eso era lo mejor para arrancar el año escolar y ponerlos a jugar de una vez. Se lo va a responder con una encuesta. Paredes, ¿cuántas veces jugó en el estadio? Una vez. Rueda. Dos veces. Berger. Dos veces. Entonces, ¿cómo le va a decir usted no a una oportunidad de jugar en el estadio? No importa la fase, o sea, si ustedes jugaran en el estadio cada ocho días, pues eso era una vaina de pensar, pero el estadio no está abierto, o sea, ustedes se pueden morir diciendo y pueden poner en su, bueno, ya no hay lápidas, pero pueden poner en su, en su horno crematorio que jugaron en el campín, viejo. Sí, eso es verdad. Sí, eso es muy, eso es muy, eso es muy cierto. Mire, cuando yo trabajaba en Millonarios, es una anécdota rápida. Ágale, ágale, ágale. Fuimos con un equipo a Chile y nos fue mal en números, perdimos casi todos los juegos de ese equipo, hoy en día está jugando Ginás, está jugando Steven Vega, está jugando, Román no fue, hubo otro pelado que se llamaba Jefferson, Solano que jugó en el Cúcuta, Gabriel Díaz que jugó Millonarios, una cantidad de jugadores, y luego teníamos una invitación a Caracas para un torneo todo pago, y los directivos de Millonarios, eso fue uno de los problemas que yo tuve, que no, que con esos resultados que habíamos tenido, y decía, pucha, uno pensando en formar jugadores, le apuesto que hoy a usted le pregunta a Steven Vega o a cualquiera de ellos que son profesionales, si eso ayudó a lo que es él hoy como jugador, le van a decir que por supuesto que sí. Y nos tocó desechar un viaje a Venezuela con todo pago, porque ellos estaban amarrados a los títulos en un torneo. Bueno, cuando usted está pensando es en que tengan experiencias de vida alrededor del fútbol. Voy a compartir una jugada, lo tenemos acá. Esta jugada participa, Paredes y Roda, ahora está Ocampo, ¿ustedes la están viendo? Sí. Que usted me dijo en el video que no se acordaba que Ocampo jugaba de lateral. Sí, de lateral izquierda haciendo derecho, jugaba lo más de bien. Sí, muy buen lateral. De los pocos peludos en esa época, ¿no? Con Pancho. Sí. Sí. Ese mismo fue eso de lón largo. Esa es que hay jugadas más bonitas. Bueno, ahorita voy a mostrar otra. Tengo que poner acá. Rueda, ¿qué se acuerda de los partidos de esas tradiciones en el campestre, no en el moderno? No, pues el ambiente me gustaba mucho más que el del moderno, pues porque obviamente éramos, parecía que éramos locales. La cancha era mucho mejor, la del moderno era demasiado inclinada y el balón picaba horrible. Y pues estábamos acostumbrados a esa cancha, entonces como que uno ya se montaba la película que uno ha visto desde chiquito con el círculo pintado. Pues lo que pasa es que no participamos en la pintada, porque yo me acuerdo que ninguno hubiera llegado pintado. Yo creo que fueron promociones anteriores, pero era bonito el ambiente, ver a un niño de prekínder con una camiseta y todo pintado, y después ganar el partido y ver que los niños se fueran felices a sus buses, sin menos que a contar a sus papás que había ganado el colegio. Pues eso, todo eso lo hacía muy emocionante. ¿Cuántas tradiciones jugó usted en el colegio, Rueda? No, o sea, jugadas, bueno, es que fueron en la del 2004, esa que usted muestra del gol de Girald, que está de paredes también, los 60 años y la tradición de ida del 2005. Lo que pasa es que el partido de 60 años fue una vaina aparte, pero era como parte del paquete de tradiciones. ¿Cuántas tradiciones jugó Paredes? Yo jugué las dos del 2004 y las del 2005, más los 60 años y los 90. De acá, ok, de acá ya llegó el que es, el propio. Pues le voy a decir una cosa, yo no sé si Diego se acuerde, bueno, Rotan y Tomás seguro, de pronto sí. Yo creo que los mejores partidos que nosotros jugamos no fueron propiamente contra el Moderno. Yo tengo dos partidos en la cabeza atravesados, el del San Carlos, o sea, contra el San Carlos en la semifinal, y una ronda antes contra el francés, que Rueda hizo un gol casi a las 7 de la noche. Sí. A mí esos fueron los dos partidos más complejos desde el punto de vista de fútbol, porque lo del Moderno tenía mil cosas más alrededor que yo sé que a Diego no le gustaban. Digamos que no tener la cabeza aún no centrada en los partidos, sino en todo lo externo de la tradición. Yo creo que eso es una vaina que a Diego no le encantaba mucho, pero contra el francés y contra el San Carlos yo creo que jugamos unos partidazos. Sí, de acuerdo. Y solo lo que pasa es que contra el Moderno eran los partidos que salían en el vídeo del PROM, que son los compilados que quedan de por vida, pero en otros torneos, sí, eran otros partidos. Genial, Juan Pablo Giraldo desde Santa Marta. Bienvenido. ¿Cómo van? Qué pena el retraso. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Qué chévere que se haya conectado, Giraldo. ¿Cómo va todo? Bien, súper. ¿Ustedes cómo van? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Vea, está Berger. Estoy esperando que Viva se conecte. Giraldo, usted también, esto ya también pasó por acá y me han hecho preguntas después de su episodio. Y es, ¿usted por qué estaba jugando esa tradición de central? ¿No habían más centrales en esa época? O sea, ¿por qué el titular? ¿Qué es lo que pasó ahí que me están preguntando desde su episodio? Pero, no, la primera que jugué la jugué de lateral. O de lateral, no de central. Sí, en la que hice el gol, yo era lateral. Y ahí estábamos con Quimbaya, eso fue en décimo. Y después, cuando ya pasamos a once, Diego me puso de central. Pues me sugirió que fuera central y si no, no era titular. Errores que comete uno en la vida. No, le salió bien, Diego, no venga con tema hasta cada hora. Oiga, qué bueno que usted haya sido ese lateral que metió ese gol. Y bueno, ya después que jugué central, hablábamos también que usted tuvo un tiempo que también era capitán porque estábamos hablando con Rueda que fue como que intercambiaron un semestre uno y un semestre el otro. Sí, yo no me acuerdo bien cómo fue Rueda, ¿no? Pues igual eso era la decisión de Diego. De pronto Rueda se puso inmaduro en alguno y me lo dieron a mí, no me acuerdo. De verdad, no me acuerdo. De verdad, no me acuerdo. Para mí Rueda era el capitán casi siempre. No, lo que pasa es que usted siempre manejaba un liderazgo, entonces para sacar al equipo. Usted gritaba todos los balones aéreos porque usted los terminaba cabeceando. Su voz se sentía mucho más. Y sí, un momento, creo que fue en la primera tradición de ida. Sí, usted quedó usted el capitán. Terny, bienvenido otra vez, ¿nos oye? Sí, ¿ustedes a mí me oyen? Perfecto. Perfecto, Terny. Hola, usted. Usted es de los pocos que no era esa promoción y era titular, Terny. ¿Cómo hacía para ser el titular? No, pues yo venía de un proceso, creo, desde la juvenil, donde tanto Quimbaya como Diego, pues me dieron varias oportunidades. Yo, inclusive, desde el 2003 tuve la oportunidad de estar en la Mayores. Quimbaya me convocó. Ahí jugué varios partidos. Y eso creo que me permitió estar en esa selección con todos estos compañeros. Oiga, sí, Terny. Bueno, chévere, chévere. Usted hace parte de mi promoción y que era el titular de ese lateral. Terny, ¿qué recuerda de esa tradición que hemos mostrado varias veces en este canal? ¿La tradición del moderno o cuál de las tradiciones? La tradición del moderno, que con el episodio de Ibas, hablaban que nos habían tirado unas bolas de tenis y que se incendió la once en los pinos. ¿Usted jugó esa tradición? Bueno, yo recuerdo y hay una parte de un video en donde creo que yo le saco un balón. Yo era muy bueno barriéndome y allá al final quitándoles el balón casi llegando al arco a los delanteros. Entonces creo que ahí hay un video. Esos del moderno son muy buenos, la verdad. y los delanteros había que estar muy, muy mosca con ellos. Entonces pues teníamos varias, no sé, mañas, por decirlo así, para buscar defender ese arco a muerte. Y pues lo conseguíamos de esa manera con esos últimos recursos. Y ahí logramos mantener ese arco en ceros. El arco en ceros. Diego, ya que los tenemos acá reunidos, ¿usted cómo puede definir ese equipo en que jugó? Y pues, como usted dice, le dolió eso a un coli que no ganó, pero los demás torneos sí los pudieron ganar, las demás copas. Yo creo que era un equipo completo. Era un equipo sólido en todas sus líneas. Me impactaban muchísimo los volantes. Yo creo que teníamos una línea media de lujo. Y Rafa Vivas, Schlesinger, Daniel Rueda, pues eran jugadores que marcaban diferencias importantes. Creo que lo que decía Cerno ahorita es muy importante y es que ellos atrás se encargaban, pero sabiendo que de ahí para adelante había compañeros que iban a aportar en la parte ofensiva. Y el complemento, yo creo que adelante, además de Paredes, en algún momento era Miguel Triana, Pancho. Para mí no es tan fácil tener la claridad de las promociones, pero todos también buenos jugadores, eran rápidos. Pero creo que indiscutiblemente esa línea media fue una de las líneas de volantes de lujo que hubo allá en el Campestre. No porque los hubiera tenido yo, sino porque vi muchísimas promociones y definitivamente ellos tremendos jugadores. Diego, cuéntenos la historia que usted habló con el papá Daniel Rueda y que lo quería llevar a jugar profesional. No, yo lo estaba invitando. O sea, yo creía, estaba convencido que Daniel tenía condiciones para jugar fútbol y siempre la invitación es aprobar. Nunca con expectativas claras. Es decir, y yo me acuerdo que el día del grado le dije al papá Daniel Rueda y no, fue muy evasivo. O sea, como si eso no fuera una opción válida. De hecho, no la era. Serán seis meses de probar. Yo tengo una hija que es atleta. Terminó colegio ahorita y yo sé que si quiere estudiar en seis meses va a poder hacerlo. De hecho, ya se matriculó, pero no va a estudiar este semestre y se va a dar la oportunidad de entrenar mejor y de probar qué va a pasar con ella. Entonces, yo, obviamente los papás en estas generaciones somos mucho más flexibles. Tal vez los papás de las generaciones de ustedes no eran tan flexibles. Ustedes crecieron en un ambiente en el que la parte académica y profesional era lo principal. y tal vez la deportiva pues era una parte de sus vidas, pero nunca lo más importante. Entonces, ahorita ustedes que van a ser papás, si sus hijos van a hacer deporte o pintura o música o algo, son opciones completamente válidas para desarrollarse y hay que apoyarlos. Creo que hay que apoyarlos en todo lo que los hijos quieran. Cierto, pero creo que ninguno de los que estamos acá tenemos hijos. Eso le estaba preguntando ahorita a Daniel, el colmo, hermano. O sea, el colegio se va a quebrar. Se va a quebrar porque no tienen hijos y además porque ahora ya los iban a Nogales. Sí, bueno. A los ibas y Miguel Triana, son papás. Oh, sí. ¿Y cuántos años tienen los hijos de ellos? Te ibas... Tiene una niña y pues creo que tiene tres, dos, tres años por ahí y otro niño que no sé si ya cumplió el año. No, pues, ocho meses. Ya. Bueno, bueno, qué chévere. Los fértiles. ¿Y quién más, Miguel Triana? Miguel Triana, sí. Miguel tiene una hija de un año, dos meses. Ernesto, ¿no tiene hijos? ¿Me está preguntando a mí, no? Sí. No, no tiene hijos, ok. No, no. Me saldrá a decir una pregunta para Ospina. Ospina sí tiene hijos. Sí, 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 sí. Sí, sí, hermano. Yo hablé con él y sí. Lástima lo tuvimos. Dice que está en un aguacero, bueno, en una finca y no tiene como buena señal. Giral, usted, después de qué fue, después de su episodio, cuéntenos cómo va todo, ya que usted no vive tampoco en Colombia. No, bien, todo el pelo. Acá de vacaciones en Colombia, todo muy bien, todo el pelo, la verdad. Chévere, chévere los episodios. Me vi varios episodios. Me vi el de Diego, me vi el de Simón Ferro. El de Simón Ferro es de los más interesantes que he visto, la verdad. Contó bastantes datos que, pues yo soy amigo de él y no conocía muchísimas de las cosas que dijo. Entonces me pareció bastante interesante. Qué bueno, Giral, qué bueno. Oye, ¿dónde está Ganso? ¿Dónde está Ganso? No, el Ganso está de vacaciones en New York. Yo sé, pero... Pero él le prometió que ya está ganando la que usted convocara. Sí, eso me dijo a mí, pero vea, no. No me contestó por WhatsApp. Igual que Spancho, que no, tampoco se podía conectar. Bueno, estamos acá. De pronto más adelante podemos mirar a ver qué hacemos con ellos. Giral, usted también hizo parte del equipo de exalumnos, ¿verdad? ¿De Atlas? Sí, claro. Berger, ¿Usted, o en alguno de ustedes hizo parte del famoso 3 de marzo de Wessy Garcipollo o no? Yo, yo. Yo, yo. Yo hice parte de él. Sí, no. Estuvimos ahí. Pero antes había uno que se llamaba Brujas, ¿no? Había uno que se llamaba Brujas. Que se formó Wessy y Salazar. Sí. Y ahorita él pasó a un repechaje hoy con el equipo que se llamaba El Último Baile. Lástima que no se hubiera conectado para contar. Él es muy buen organizador de equipos. Brujas, 3 de marzo y El Último Baile. Rod, pero pasó. Es que ganaron. Sí, ganaron. Diego, usted nos estaba contando ahorita que hasta qué año hizo parte en el colegio. Estuvo en el colegio hasta el 2012, febrero. Febrero del 2012. Sí. Ok. Y ahorita igual está con su academia. ¿Cómo nos ha dado cuenta? Pero no, mi tiempo y mi atención están con el CESA. Lo de mi academia, como les digo, hago 3 programas al año que son 6 semanas. Obviamente con la planificación y con todo el trabajo se me va más tiempo, pero mi actividad principal es el CESA. dirijo un equipo de clubes en veteranos y dirijo uno en los lagartos también. Los lagartos. Está bien movido. Me pasó una. Imagínese. Algunos de ustedes de casualidad han jugado lagartos últimamente. Allá tradicionalmente ha habido un equipo que se llama italianos y los manes venían de una época en la que, mejor dicho, si les iba bien, quedaban de novenos, entran ocho a la final. O sea, lo mejor para ellos era top 9. Y me invitaron unos egresados del CESA a dirigirlos. Yo pues llevo tres jugadores que han jugado en millonarios. Llevé un arquero, un central y un delantero y ellos consiguieron otros dos o tres y quedamos campeones. O sea, Leicester. A mí me dicen Ranieri, primer semestre y de una vez campeones, pero no sé si eso vuelva a pasar. Pero pasó eso y fue muy curioso. fue muy gracioso porque era un equipo que nunca se clasificaba a finales y quedó campeón. Curioso, curioso. Bueno, muchachos, hemos llegado al episodio, al final de este episodio. Gracias por sacar el tiempo porque sé que no es fácil. Arroeda por la gestión a Girald, a Paredes, a Terni, a Berger, a Ospina que estuvo también unos minutos al principio. güesí que tanto fregó, tanto me dijo que hiciéramos esto y no apareció. Si hablan con güesí si lo ve, por favor, dígale porque me estuvo molestando bastante que hiciéramos esto. Terni, gracias, de verdad, por estar así sea desde el carro. Chévere que se haya conectado. Qué chévere, Diego, de verdad, gracias a usted también. No saben lo que me alegra verles las caras, verlos bien, saber que se siguen hablando. Yo creo que si hay algo que me quedó a mí el campestre también fue ver esa fortaleza de amistad que hacen ustedes allá es para toda la vida. Yo ahorita, pues en el CESA, llegó mi año de inflexión en el CESA. Hasta los que entraron hace un año todavía los conocía, la gran mayoría les había dado clases en preescolar, así hubieran cambiado mucho, sobre todo ellos se acordaban de mí y ya los que entraron este año ya no tuve contacto con ellos. Yo sabía que iba a llegar ese momento, pero sigo viendo, andan juntos, andan en parche, se la llevan bien en todo momento. Ahorita hay una promoción, ya van como en quinto semestre, que hay como cuatro o cinco pelados, no sé si les suene, de pronto no, Pedro Camacho, un Chino Rojas y llegan los cinco a hacerme visita. He tomado fotos con ellos y se las he mandado a Jackie, a gente de la que me acuerdo del campestre, para que sepan, el negro trabaja conmigo en el CESA, el negro es el entrenador de baloncesto en el CESA y es muy bacano seguir viendo, seguir viéndolos a ustedes así unidos. Me alegra muchísimo verlos, me alegra muchísimo saber que están bien y a tener hijos, hermano, a tener hijos y no se nos va a acabar esta raza y se nos va a quebrar el colegio. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Ojo, pero casado, sí, ¿está casado? No. Giraldo. Pero vio conmigo, vio conmigo ya. Ok, aplica, aplica. Yo soy el único casado de acá. Porque vio a los 35 años y usted, mejor dicho, lo único que le falta es salir con un gato, hermano, donde aparezca un gato en una foto. Pero hoy es viable, hoy en día es viable. ¿Qué? ¿Lo del gato? Sí, en cualquier, sí, hoy en día hay muchos gatos por ahí. 35 años sin hijos, sin esposa y con gato. Diego, venga, se reí mucho. Paredes, gracias, esto es idea suya, o sea, estamos acá, Torreño, gracias a usted, que fue el que me dio la idea. Muy bacán. A mí también me alegra a todos, la verdad, hace mucho tiempo, bueno, a Giral no lo veía hace tiempos, hacer nada, desde que fue jugar a Tomás, con Tomás yo empecé a jugar chiquitico en el Guaymaral. ¿Ustedes se acuerdan de mí en Guaymaral? Sí. Claro. 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 Me formé que se parecía al del PCV Indoor, no, el de Rotterdam. Hubo varios, hubo varios, sí, hubo varios. Mitad blanco y mitad rojo. Yo les cuento, ¿ustedes se acuerdan? Yo jugué con ellos toda la vida y ahorita otra vez estoy vinculado laboralmente con Guaymaral porque el equipo en el que yo jugaba, yo tengo una lesión y tuve que dejar de jugar y los dirijo a ellos, entonces ahora tengo otra vez, después de 25 años, un contrato en Guaymaral. Bolí tiene como ocho contrato y por eso habla ahí. Toca, viejo, toca. Obviamente, hay que reactivar la economía de las universidades, los colegios necesitan clientes. Bueno, Diego, que está haciendo mucha propaganda también. Dijeron que usted se ve igualito, varios profesores me escribieron, pero oiga, Diego Bolívar, no le pasan los años, ¿cómo hace para...? Canas, canas todas, hermano, soy recanoso, desde hace dos años tuve que dejar fútbol, entonces he echado algo de barriga, nada preocupante, pero sí, me tocó cortar con la actividad. Bueno, bueno gente, muchas gracias a todos los que se conectaron, el episodio queda igual en YouTube, toca hacer unos ajustes técnicos y va a estar ahí, salimos en vivo, paredes, gracias, Berge, Rueda, Terni, Giral, si ven al ganso, a Wessi, por favor los saludan de mi parte y tengan una feliz noche y un muy buen inicio de semana para todos. Saludes a sus familias, me acuerdo mucho de las familias, tal vez de la de Cerna no mucho, de la de Noguera tampoco, pero de los demás me acuerdo perfectamente de sus familias, así que salúdenmelos muy especialmente. Claro que sí, Diego, saludos también a su esposa y a sus hijas. Mil gracias, mil gracias, un abrazo, me encanta verlos. Saludos a todos, bien. La próxima puede ser con una cervecita, ¿no? Sí. Ya son mayores de edad, algo que no pasaba en ese momento, pero ya son mayores de edad. Me suena mucho esa idea, Diego. Acuérdese. Listo, feliz noche. Un abrazo, buena noche. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Chao. Chao a todos.